¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el año 2013 se publicó un libro titulado Conexión y despegue rural. El autor, el famoso economista peruano Richard Webb, varias veces presidente del Banco Central de Reserva y un analista mundialmente reconocido por sus estudios de distribución del ingreso desde hace varias décadas. Richard Webb preside un instituto de estudios de la Universidad San Martín de Porras en este momento, y este libro, Conexión y despegue rural, trata de analizar cuál ha sido el impacto de la conectividad en la vida de los campesinos en el Perú, en la productividad rural, en la economía del campo. La hipótesis de trabajo de Richard Webb es que la conectividad tiene una directa relación con el nivel de vida y con la producción y productividad en el campo, de manera que a mayor conectividad mejora el nivel de vida y mejoran las condiciones económicas de los campesinos. refiere Webb que antes, durante el siglo XX, hay evidencia en varios estudios de que las zonas rurales que más crecían, que mejor desempeño tenían y mejor nivel de vida para sus habitantes, eran aquellas que estaban más cerca de la costa o que tenían cercanía con las grandes vías de comunicación terrestre que por entonces estaban construidas en el Perú. Lo que afirmaba ya esta relación directa entre conectividad y progreso social. Para realizar esta investigación, Richard Webb y su equipo de investigadores entrevistaron a diferentes actores, en algunos casos presencialmente, estuvieron en varias provincias del país presencialmente, y en otros casos encuestando telefónicamente a 176 distritos de zonas rurales. Como resultado de la investigación, las cifras son contundentes. En el periodo analizado, entre 2001 y 2011, la conectividad definida como tamaño y calidad de la red vial de carreteras y caminos, el parque vehicular y su modernidad, los tiempos de viaje, de trayecto entre un lugar y otro, el nivel de electrificación, así como el acceso a las telecomunicaciones, sea teléfono público o celular o internet, ese conjunto de indicadores de conectividad, entre 2001 y 2011, produjeron una reducción en 50% de las zonas de viaje, el tiempo de trayecto, entre distritos y las ciudades cercanas. En ese mismo periodo, se incrementó la producción y los niveles de vida. El precio de una hectárea de tierra agrícola se elevó en 88%. El jornal promedio en el campo se incrementó en 73%. Y el precio de una casa, el valor de una casa en el centro del pueblo, se incrementó en 166%. Otro dato, entre 1900 y 1994, antes de esta conectividad, el ingreso total del sector rural, el ingreso de los campesinos, subió apenas a una tasa de 1.4% anual. Entre 1994 y 2011, ese ingreso promedio del campesino subió 7.2%. Siete veces más. Y definitivamente, esto tiene que ver con los miles de kilómetros de carreteras construidos en ese periodo, con la estrategia del mantenimiento rutinario y periódico de los caminos y de las carreteras construidas, con la modernización y el incremento sustantivo del parque vehicular, con la masificación del Internet en diversas zonas del Perú, y con el impacto que el teléfono celular tiene, pues como sabemos, hay más celulares que peruanos en el país. Una frase que cito textualmente, la productividad, dice Webb, guarda estrecha relación con el grado de aglomeración residencial, doblándose, o sea, multiplicándose por dos, al pasar de una residencia rural a un pequeño centro poblado de menos de 4.000 hogares, y volviendo a doblarse o a duplicarse al pasar del centro poblado a Lima. Entonces, con esto, Richard Webb y su equipo de investigadores demuestran que ha habido un importante y positivo impacto del crecimiento económico, de la modernidad, y de la infraestructura de carreteras y de comunicaciones, entendido todo esto como conectividad, en la mejora del nivel de vida de muchas zonas rurales y de miles de campesinos. Es cierto que en otras zonas esto no ha ocurrido, pero el estudio científico de Richard Webb es muy, muy sólido en su método y en sus resultados, y descarta estas ideas generales que existen de que el crecimiento económico no generó ningún beneficio y no, sobre todo, no benefició a las zonas rurales. Definitivamente esto nos indica que las zonas rurales campesinos con mayor conectividad, con mayor cercanía a las zonas donde está generándose un mayor desarrollo, no solamente mejoran su comunicación y no solamente se trasladan más rápidamente de un lado a otro, sino que mejoran su productividad, mejoran sus ingresos, mejoran su nivel de vida. Les sugiero leer este libro Conexión y despegue rural de Richard Webb, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Borges y publicado en 2013. Gracias.